Esta es la culebra de árbol de ojos rojos, es una serpiente que se encuentra principalmente en América Central y América del Sur. Su nombre proviene de sus ojos de color rojo brillante, que son distintivos y llamativos. Esta especie de serpiente es arbore, lo que significa que vive y se desenvuelve principalmente en los árboles. Su cuerpo es delgado y ágil, lo que le permite moverse con facilidad entre las ramas y hojas. Las culebras arboreas de ojos rojos son depredadoras y se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, aves, insectos y otras serpientes. Para cazar, utilizan su excelente visión y agudeza sensorial para detectar a sus presas.